¡Hola mi cascarrita! ¡Hola! Vení Mimi, Mimi vení Vení acá con mamá Vení ¿Qué pasó? A ver, contame qué te pasó ¿Por qué lloraste? Vení, vení, vení a ver ¿Qué te pasa mi amor? No saben qué gritó Dios Miren la cascarrita ahí Lloró, gritó No sé qué le pasó Fue algo muy raro Vení mamita, vení ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó mi amor? Miren, aquí están las dos Están mordiéndola por sinvergüencita ¡No, no, 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 no! Ay no, ese loza es tremendo Pero bueno Tengo que estar ahí con ese sucio en la boca Vení que cascarrita, vení que no te vaya a morder Vení, vení acá No la muerdas, no la muerdas No la muerdas No, pobrecita A ver, contale a mamá qué te pasó Contale a mamá qué te pasó No, mi vida Contale por qué, por qué Chichaste así, mi vida